Recomiendo a Petro que vaya al psicólogo porque la salud mental es importante. Consejero de la UNAL. Esposos Mandilones presenta Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos brindarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. La medicina del poder, es saludable para la democracia que un líder político busque ayuda psicológica. El titular de la semana, Recomiendo a Petro que vaya al psicólogo porque la salud mental es importante, pronunciado por un consejero de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL, ha generado un gran revuelo en la opinión pública. Sin embargo, detrás de la noticia, se esconde una reflexión más profunda sobre la salud mental de los líderes políticos y su impacto en la democracia. En un primer momento, puede parecer que el consejero de la UNAL está simplemente recomendando a Gustavo Petrou, líder del Partido de Izquierda Colombia Humana, que busque ayuda psicológica para mejorar su bienestar personal. Sin embargo, esta recomendación puede ser vista como un ataque a la autoridad y la capacidad de liderazgo de Petrou. En una sociedad democrática, el líder político debe ser capaz de tomar decisiones difíciles y enfrentar los desafíos de la política sin ceder a la presión y el estrés. Sin embargo, la salud mental es fundamental para cualquier persona que ocupe un cargo de liderazgo, y no sólo para los políticos. La salud mental es esencial para tomar decisiones informadas y racionales, y para mantener la confianza en uno mismo y en la institución que se lidera. ¿Pero qué sucede cuando un líder político busca ayuda psicológica? ¿Es esto un signo de debilidad o de madurez? En un sistema democrático, el líder político debe ser capaz de mostrar su vulnerabilidad y su humanidad sin temor a perder la confianza de sus seguidores. La búsqueda de ayuda psicológica puede ser un signo de madurez y de capacidad para reconocer la necesidad de ayuda, en lugar de intentar enfrentar los desafíos solos. En este sentido, la recomendación del consejero de la UNAL puede ser vista como un llamado a la transparencia y la honestidad en la política. Si los líderes políticos pueden mostrar su vulnerabilidad y su humanidad, puede ser un ejemplo para la sociedad en general. La salud mental es un tema que afecta a todos, y no solo a los líderes políticos. En conclusión, la recomendación de buscar ayuda psicológica puede ser un paso adelante para la salud mental de los líderes políticos y para la democracia en general. En lugar de atacar la autoridad de Petro U, podemos ver esta recomendación como un llamado a la transparencia y la honestidad en la política. La salud mental es fundamental para cualquier persona que ocupe un cargo de liderazgo, y no solo para los políticos. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo. ¡Suscríbete al canal!